Un apartado especial en deportes hoy para el básquet. De fútbol vamos a hablar con Arturo, el pase más caro, Julio Enciso, su transferencia al fútbol inglés, etc. Hoy en Baiteina, campeonato de intermedia, la Copa del Mundo, Ecuador puede quedar afuera, Chile parece que está especulando, esperando para ir al Mundial, etc. Porque queremos destacar al equipo de Félix Pérez Cardoso. El club Félix Pérez Cardoso del barrio Villamorra de Asunción se clasificó este año campeón en femenino de los torneos en Paraguay. Y anoche, en semifinales, en un durísimo partido que estaba perdiendo 42 a 36 al final del primer tiempo, se repuso. Y ganó finalmente 74 a 70, eliminando a un equipo muy fuerte de Ecuador. Y ahora va a disputar la final. Va por el título de la Liga Sudamericana de Básquet Femenino, enfrentando en Uruguay al defensor Sporting de ese país. 74 a 70, final del partido, alegría de las chicas del club Félix Pérez Cardoso. Gala Mestre se llama, una jugadora española, refuerzo del equipo paraguayo. Creo que los momentos que hemos sacado más ventaja han sido cuando hemos corrido y hemos sabido definir bien las acciones y los tiros. Te vimos alentando mucho al equipo en los tiempos y eso también lo plasmaste en las acciones. Sí, bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Al final yo vengo de fuera, pero lo siento igual y se tiene siempre que animar porque se lo tienen que creer. También es un equipo, bueno, muy joven que nos gusta las de fuera y las más grandes, pues sacar la energía, ¿no? Para que se crean que esto es un campeonato muy importante y que estamos en la final ahora mismo.